El aire se siente bien cuando suena, la gente está loca, la playa está llena El sol que calienta quemando mis penas, las dejo enterradas debajo en la arena No importa si van dos semanas de fiesta, Dios sigo cantándote hasta que amanezca Ya no hay más trabajo, tampoco problemas, levanta la cara, la vida está buena Yeah, yeah, déjate llevar, que la vida es corta y no quiero parar Yeah, déjate llevar, solo siente como el bajo va a explotar Aquí tengo la música que va a hacerte bailar Gonna make you dance, dance Que no te haga todo, es que esta nada va a importar Lo que pasa es que el verano no vas a olvidar Oh, 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 mira como sale el sol Oh, 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 el verano ya llegó Sun time has come, yeah, the work is done, yeah Let's fuck some weed, yeah Party all night long, all night long Sun time has come, oh, 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 oh Let's drink some rum, in nature road Let's fuck some weed, yeah Let's burn the sun, dale Oh, 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 oh No need to talk, let the music be your language, get ready to rock Yeah, yeah, déjate llevar que la vida es corta y no quiero parar Yeah, déjate llevar, solo siente como el bajo va a explotar Aquí tengo la música que va a hacerte bailar I'm gonna make you dance, dance Que lo traga todo es fiesta, nada va a importar Lo que pasa es de verano, no vas a olvidar Oh, 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 mira como sale el sol Oh, 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 el verano ya vengo Time has come, yeah, the work is done, yeah, let's smoke some weed Yeah, we're all night long, all night long Time has come, oh, 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 let's drink some roll Let's drink your roll, let's smoke some weed, yeah, let's burn the sun Dale WOOOOO 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 El vera no te dego YO Langside, Kali a de Dandy You don't know Not all about this, up on the mic YO It's time to rage It's time to be YO Put on a pencil So you don't know, so you go up on the beat YO My time has come The work is done Let's fuck some weed Party all night long My time has come Let's drink some rum Let's fuck some weed Kali and Dandy yo Kali and Dandy yo That's not me The way to The day, that's not me Gracias por ver el video